Muy bien chicos, llegamos a nuestro destino, todos salgan en camión. ¡Uh! ¡Por fin estamos aquí! Bueno, más vale que entremos a la casa. ¿En la casa? Muy bien chicos, ya estamos aquí. Tengo miedo. ¡Ay, qué bonita pantalamita! Ven, ven para acá, ven para acá partecita. ¡Cuidado por sus vidas! ¡Cuidado por sus vidas! ¡El fin!